Me gusta su vieja, vamos, vamos Y le doyó el comentario A mi estaba la sombra Con una que se va confundiendo Y lloro con una sombra Cuando una princesa Puede ser con esa torra La zona que quiere que hay que tener Que lloro un tono de bondad La zona que quiere que hay que tener A mi estaba la sombra Y lloro un tono de bondad Cuide su comportamiento, para empujar a lo dejanos Cuando se acercó, no podrá crecer su vida Soy un pato que se no diga Cuando es un pinche visto, no podrá crecer su vida Y no hay nada que va a ver, no puede salir a la mesa a los dos ustedes y no les permito ofensar Hay que llorar, y no podá crecer su vida ... Que es salvado con el calor canto de mucho que te recuerdo de la zona Y el amor accidente, que suelte con talento Soy un hombre inteligente Me encanta Me hace para mí el trabajo Y lo que me ha ganado Voy a acordar la lengua Para verlo de Y el deseo de la fuerza Porque su gente es mi padre ¡Ay, qué maldita! ¡Ay, qué maldita! ¡Así a ti! ¡Gracias! 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 ¡Aquí en Culeca! ¡Eres la familia, chico, ronada de casa! ¡Escuchar la vasa, con cárcel! ¡Bailar en la calle, con río de perro! ¡Con fin que se va aquí en Culeca! ¡Asumir al fondo, se da la cara! ¡Presumir al fondo, de todas las islites! ¡Que viva esa buena! ¡Des geo de aquí! ¡André pues que bonito! ¡Te digo como más música para todos ustedes! ¡Allá para toda la mujer de su madre! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y y y y y y y ¡Para Riquelote! ¡Ale, mese! Un poco, un besito. Besito a todos los chicos, porque ya habíamos caras, marcas. ¿Sobre de el mar, profesión? ¡No, hombre! No se chora. ¿Qué es lo que se llama? Vamos a tener un besito para ustedes. Ya me voy, ya me despido. Y me voy con mis segundos. O me pagan con dinero, o me pagan con aplausos. ¿Verdad? El alimento de la justicia final. ¡Eso, órale! En la punta de aquel cerro, tengo una amarrada amarrada. Y cada que la voy a ver, ahí está amarrada. ¡Anda, Dios! Ya me voy, ya me despido. En la misma misma me voy, y a caminar. ¿Para la justicia string pa' la cordón? Pero que estoy a gon ada. Ya me voy, ya me despido. En la misma misma me voy, HA. Y de la misma misma me voy, ya está. Ahora me voy, en la misma misma me voy, yaф. Y abajo me queda un pan run, y abajo me queda un pan, y abajo me queda un pan. Ya me voy, ya te lo que es, y, abajo me queda un pan, ya forma, y abajo me queda un pan. ¡Gracias! 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 Dice que tu mujer si la se fue a donde rey A pintarte los enchilos y ponérmelos de fe Con una mujerita salada dice que voy a morir No me digas, no me haces nada, si ya me quieres seguir No me hagas fuerte, si ya me hagas en mi vida ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Ven, ven, ven! ¡Pues saludar! Yo sé que voy a dar a buscar. ¡Gracias! 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 si interesa en alguna contratación para nosotros vamos a comenzar con la música vamos a despedir a todos los amigos que andan por acá producciones López Cortés saludos especiales para ellos y filmaciones con Quilita directamente desde Santo Digo Teo Cungulco, Oaxaca para saludos de compañeros y esta por acá el perfil López Cortés y hasta allá en varios meses hoy recuerden que el pasado mañana Gracias por acá en la animación de este baile a la venta por acá en el centro, no sé si para que lo esperen, ¿sale? Sí, sí, estamos en la hora de con ustedes para la fantasma, para el museo, porque es el, mi padre, la última, la última mañana del museo para todos ustedes. Ok, bueno, bendice, por favor, un placer, el Correo del Marriaco, bueno, ya, 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 ya. Vamos con esto, se llama y dice, nos invitamos a bailar, último. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!